Hola chicos, ¿cómo me les ayudo mis amores? Vean, les dije que íbamos a cantar esta semana que viene, que vuelven ustedes a clases y lo vamos a hacer a través de, ojo, ojo, mañana voy a ver ahí arriba y es LyricsTraining.com Entonces se las estoy dando porque están muy aburridos en la casa y tienen que ponerse a hacer algo Entonces vamos a ir a buscar, ya les dije cuál canción vamos a trabajar que se llama Dance o Monkey Dance, algo así Dance Monkey, aquí está, ahí la tenemos La elegimos y vamos a elegir el nivel que ustedes crean en el que están Después nos vamos a dar cuenta si sí o si no Vamos a hacerlo con el principiante para ver el ejemplo Entonces entro al principiante y le voy a dar play Le vamos a dar play al video, este tiene una introduccioncita Pero vean que aquí abajo me salen unas cosas Aquí es donde yo tengo que escribir lo que escucho, ¿verdad? Entonces tengo que tener teclado, no lo he hecho desde el teléfono pero me imagino que debe ser igual Entonces el tecladito ahí listo para escribir lo que escucho Él se va a devolver cuando yo escribo Entonces no importa, es una introducción Vamos a ver qué Ahí paramos Ahí paramos Bueno chicos, que lo disfruten, nos vemos muy pronto Vayan a jugar, vayan a jugar con esto, es chivísimo Y además uno oye música, ustedes hacen la que ustedes quieran ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.